Dicen por ahí que no hay mujeres infieles, solo hombres aburridos, cero detallistas y faltas de atención hacia su pareja. Yo sinceramente no lo creía, me veía siempre con mi esposo, pero realmente tenía razón, estaba a punto de averiguarlo. Camilet, ¿qué estás haciendo? Amor, mira, qué lindos peluches. Hace mucho que no me regalas uno, ya no eres tan detallista como antes. ¿En serio detallista? ¿No crees que estás un poquito grandecita para que te gusten los peluches? Vámonos, ya me quiero ir. Oye, apúrale a comprar todo, aquí te espero. Pero no voy a poder yo sola. ¿Qué no ves que estoy ocupado? Ahorita te ayudo, no hagas drama, ándale, ve que ya es muy tarde. Mi esposo cada día estaba más frío conmigo. Ya no era detallista, ni atento, ni siquiera me volteaba a ver. Parecía que no había nadie más en la casa. Poco a poco llegué a pensar que él ya no me quería. Oye. ¿Qué, qué quieres? Amor, ayúdame a meter los garrafones. No, 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 que no, es que voy tarde. Arrastra, empújalo, ahí está la puerta. Ahorita. Disculpe, ¿necesitas ayuda, vecina? Sí, gracias. Lo que pasa es que mi marido tuvo que irse súper rápido y no me pudo ayudar. No se preocupen, luego, cómo estuvo, mamá. Gracias. ¿Puedes el polo? A ver, está bien. Te lo agradezco, realmente me salvaste. Me voy a quedar sin agua todo el día. No te preocupes, descuida. Cualquier cosa que tú necesites, no dudes. Toca la puerta, ¿sí? Estaré disponible. Ok. Buen día. ¿Y qué? ¿No me vas a decir nada? Sí, se te ve bonito. Aunque creo que ese color no te favorece mucho, ¿sabes? Hola vecina, ¿dónde iba? ¿No quiere un ride? No, qué pena. Voy a esperar el camión. Solo voy al centro. Qué coincidencia, yo también voy por allá. ¿Segura que no quieres un ride? Bueno. Buen día. Bueno, llegamos a su casa, señorita. Debo decirle que la pasé muy bien contigo. Muchas gracias, yo también. Ya tengo que irme. Oye, espera. ¿Qué? Eh, mi marido ya me está esperando. Muchas gracias. ¿En dónde estabas? Amor, lo que pasa es que saliste temprano a hacer unas vueltas. No, no, no. A mí no me importan tus cosas. Ya es tarde, la comida no está lista y yo tengo mucha hambre. Amor, no te preocupes. Ahorita te preparo algo de cenar, ¿ok? A este punto, yo ya estaba cansada de esperar algo que sabía que no iba a llegar, pero quería seguir al lado del hombre del que me enamoré, aunque ya no quedaba nada de él. No entiendo por qué tenemos que ir. Ya sabes que tengo mucho trabajo y no estoy como para fiestas. No todo es trabajo. Tenemos que salir a divertirnos. Hace mucho que ni salimos. Además, mi amiga va a estar súper feliz de vernos ahí. Bueno, está bien, pero apúrate a ser eso que quiero que nos regresemos temprano. Gracias. 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 ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué cosa? Estabas ahí coqueteando con ese tipo. Solo estaba bailando. Sí. Y aprovechaste que no estaba yo, ¿verdad? Si eso haces cuando estoy yo, imagínate cuando no estoy yo. No me hables así. Porque por muy tonto que suene, siempre te he sido fiel. Y ya estoy cansada de eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a dejarme? ¿Y qué vas a dejarme? Justamente eso voy a hacer. Porque ya estoy cansada de esperar que llegue algo que nunca va a suceder. Estoy cansada de quererte tanto y pensar que algún día tú me vas a querer igual. Estoy cansada de esperar que un día llegues de buen humor y nunca llegas. Estoy cansada, en pocas palabras, que me desvivo por ti y tú no lo valoras. ¡Estoy harta! ¡Harta! Ya no quiero seguir. Ya no pienso aguantarte más. Y me acuerdo. Las mujeres no se vuelven infieles de la nada. Quizás sus parejas dejaron de quererlas, de valorarlas, dejaron de ser detallistas y las orillaron a encontrar el cariño que su pareja no le dio en alguien más. Quarga. Ya no quiero seguir. ¡Combre el cariño que su pareja no le dio en ese marido! ¡Suscríbete al canal de la nación! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!